No, fue un juegazo, era un partido que no necesitábamos para estar todos en empate en primer lugar y gracias a Dios pudimos venir de atrás. ¿Qué impresiones, Pablo? Bueno, este juego estaba medio reñido hoy, pero al final tuvimos la victoria, que a eso fue que salimos y los equipos jugaron buena pelota. Primera pregunta. Mel, en Isidro Valdés, en la Caleta TV, en ese turno, con el Bicet perdiendo con una carrera, dijimos que quizás el ampaya cantó un picheo, pero sin embargo mantuviste la concentración para conectar ese sencillo al right field y anotar las dos carreras. ¿Qué pasó por tu mente cuando el ampaya cantó ese picheo? Blanco es un muy buen pitcher, imagínate. No te voy a decir que el ampaya lo ayudó, pero uno cae por debajo así en la cuenta es solamente difícil. Y traté de mantener el enfoque que era hacer mi trabajo, sea fly de sacrificio o un hit. Y gracias a Dios me dejó un cambio que yo pude hacer en mi trabajo de impulsador carrera. Isabel Rosa Pío Deportes, para Mel primero, el equipo no ha estado funcionando ofensivamente, sé que ustedes lo saben, lo hablan, el approach, cómo cambia en un contexto como este. Y para Pablo, llévame a ese turno, factores, sorpresas, el toque. Bueno, la preparación, la preparación ha sido sumamente importante para mí. En la temporada regular cogí muy pocos turnos y ya, o sea, entiendo la situación del equipo, que estaba en una situación difícil, complicada, porque tenía mucho talento. Y yo me mantuve preparándome y aquí se están viendo los frutos, ahora en el round robin. Bueno, tenía tres turnos, no hubiera andado aquí, no hubiera conectado aquí, o sea, cosas que pasan en el juego, como siempre he dicho, batear no es fácil. La esquina siempre me juegan atrás, porque ellos saben que a mí me gusta hacer swing. Yo pude aprovechar el momento y dije, déjame poner la pelota, por ejemplo, dar un toque sorpresa, porque nadie lo está esperando. Yo lo que quiero es que esa carrera baje, para irnos arriba a tener más ventaja, o sea, una más, no caería bien. Y pasó, puse la pelota en juego, buen toque, y ya Bonifacio estaba alertado Jorge, porque ya le hubiera hecho una seña. Le dije, ponte ready. Y pasó lo que tuvo que pasar ahí. Saludos muchachos, Johnny Friguel de NT Radio. La pregunta es para Pablo. Pablo, jugaste a primera base hoy. Es la primera vez en tu carrera que lo haces, o ya lo habías hecho antes? Bueno, hace par de noches atrás jugué primera base también, porque el equipo me preguntó, me dijo el manager, que si, yo le dije, me iban a meter a tercera. Y yo le dije, no, déjame jugar primera, porque yo también te la juego. O sea, y hoy, nuevamente, se presentó la oportunidad, y me dijo, va para primera, y yo dije, yo le doy para allá. Yo donde me pongan, yo estoy ready ahí, yo vivo, practicando y entrenando, primeramente, gracias a Dios, para tal tiempo o lo que sea. La segunda pregunta es para Mel. Mel, felicidades, llevas dos partidos conectando muy bien. ¿Te sientes más cómodo batiendo a la derecha, a la zurda, o es igual para ti? Para mí es igual, depende, depende. Hoy se me hizo un poco complicado en el primer turno a la izquierda, porque, bueno, primero que todo la situación, fue una situación muy importante. Y segundo, porque he jugado dos juegos, pero he cogido muy, muy poco turno a la izquierda, y he hecho muy poco swing. Entonces, imagínate, uno tiene que embrujarse con lo que tenga en el momento, y eso me pasó en el turno incluso con Blanco. Él hizo buenos picheos, y yo cogí lo que él me dio, y gracias a Dios pudo hacer trabajo. Saludos, Mel, Adán Soriano, mezcla deportiva. De ayer para acá, he conectado buenos batazos. Ayer le conectaste dos veces contundentes a Rodríguez Elías y te lo envasaste por boleto. Hoy tomaste un turno clave para dar la victoria al equipo. ¿Qué ajustes extra has estado haciendo con el coach de bateo para que eso se produzca? Bueno, uno va trabajando las pequeñas cosas a medida que se vaya, se amerite, o sea, la situación. Cuando yo llegué, estaba trabajando algunas cosas, y ahora tengo que trabajar otras. De eso se trata la pelota. Por eso que la pelota, el bateo es tan difícil, porque siempre hay que hacer ajustes. Pero como dije anteriormente, me he mantenido trabajando desde que me integré al ISEI, haciéndolo bajo el ajuste necesario, y gracias a Dios me siento en muy buena forma ahora mismo y se está viendo los frutos. Papá, esta DJ, el Padre TV. Esta pregunta para ambos. Mañana se enfrentan a la sala y la cibaeña, está todo el mundo en empate. ¿Cuál es el enfoque y la mentalidad para el partido de mañana? Y Pablo, yo sé que ya te preguntaron de la hostilidad, pero es bueno que hables un poco, que tú has hasta quechado. Me lo comentaste fuera de grabación, y anteriormente jugaste en el desfile, ha jugado tercera, o sea, estamos hablando, en esta misma temporada tú jugaste en el desfile, que fue que algo fue ayer, ha jugado tercera, ha jugado primera, háblanos un poco sobre eso. Bueno, yo una vez estaba hasta de bascord con Bruer, el año pasado, quechando, el manillo se me acerca en Grandes Ligas y me dice, Pablo, se nos lesionó un queche, ¿tú has quechado anteriormente? Y yo le dije, bueno, los piratas una vez me estaban poniendo a coger bullpen, y yo la queche, si usted me pone ahí. Entonces, yo dije, yo queche, yo no tengo problema con eso, yo me pongo donde usted quiera ponerme, úseme ahí, que yo voy a tratar de ver el 100% mío. O sea, no te voy a decir que voy a ser mejor que Iván Rodríguez en su tiempo, no, no. La situación y estaba no ready para lo que pase, imagínate tú. Y aquí yo siempre he dicho, yo siempre me mantengo trabajando en toda la posición, en toda la base. Ese es mi rol ahora mismo, y yo estoy ready para lo que sea para poder aportar mi granito de arena. Entonces, el enfoque para estar aquí de mañana, ambos, la mentalidad. Bueno, ¿qué diría yo? El enfoque sale a jugar pelotas, son 27 años. Está todo el mundo en parte, todo el mundo quiere ganar, que después creo que día libre, para irse para su casa tranquilo, ver películas. Entonces, mañana lo que hay es que salir a jugar pelotas y dar el 100% y con la ayuda de Dios vamos a tratar de ganar ese juego y solamente nosotros podemos hacer una cosa o controlar algo, que es jugar fuerte. Sí, definitivamente, como dice Pablo, hay que dejarlo todo en el terreno mañana. Yo considero que mañana es simplemente un juego de pelotas también. No nos podemos meter a la presión indicada que es contra el Sáenz, que estamos en parte y que no podemos perder. Seguir jugando con el mismo momento de los últimos innings que hoy vinimos de atrás, tarde en el juego. Puede ser un momento, empezamos mañana a dar lo mejor de nosotros desde el primer innings y yo sé que las cosas van a salir positivas. David Hernández, del Periódico Nacional. Muchachos, ¿qué es tan importante para ustedes hacer que las cosas funcionen a veces cuando no están saliendo como ustedes quieran? Yo considero que eso hay que dejarlo que pase. Son cosas que hay que dejar que pase. Uno no puede forzar porque por lo mal que tú fuerces, especialmente como bateador, es muy difícil que te salga la cosa. Uno lo que tiene es tener un plan y tratar de ejecutar ese plan. Salga el batazo de giro o no, simplemente ejecuta tu plan. Si tú no tienes plan, es muy difícil tener éxito. Tú sabes que la mentalidad de nosotros los jugadores cuando venimos todos los días al play a prepararnos es tener buena preparación, es lo primero, porque la situación del juego te va a ir hablando mientras estén pasando los innings. Nosotros lo único que podemos controlar es yo no te puedo decir a ti, mira, yo voy a dar cuatro home run hoy. Todo el mundo quiere eso. Ahora, yo sí te puedo decir a ti, si tú me haces una pregunta, Pablo, ¿qué tú crees del enfoque? Yo te voy a decir, bueno, mira, yo voy a salir a jugar los nueve innings, a dar todo lo que yo trajo. Y si tengo un 75%, eso es lo que voy a dar, porque quizás no te 100%, pero en ese momento eso es lo que voy a dar, porque es lo que tengo. Lo único que puede controlar el pelotero, es uno de nosotros los jugadores, salir a jugar agresivo y salir a jugar a la pelota y tratar de controlar lo que podemos controlar, que son las pequeñas cosas. Muchísimas gracias.